Este video pertenece a una serie de videos para crear una aplicación que nos descarga videos de YouTube a partir de una URL proporcionada por el usuario. Me crearon, pero no me pueden controlar. Que nos va a servir para validar si la carpeta seleccionada .showDialog fue presionada de acuerdo al botón DialogResult.ok. Vamos a poner las llaves. Y vamos a poner LBLDescarga. Vamos a poner un igual, nos hizo falta un igual. Y vamos a poner .text va a ser igual a la ruta seleccionada. Vamos a poner Carpeta, Salida. Y vamos a poner la nueva carpeta seleccionada utilizando CarpetaSeleccionada.SelectedPath. Vamos a poner también en el String CarpetaSalida para que nosotros le digamos al Nougat que ahí queremos que el video se deposite. Vamos a poner CarpetaSeleccionada.SelectedPath.ToString. En este label lo único que vamos a hacer es mostrar la información de la carpeta salida. Y aquí nosotros vamos a almacenar en una String CarpetaSalida la nueva dirección donde queremos que el Nougat deposite información. Vamos a obtener los datos del combo seleccionado. En este caso la información seleccionada del combo y vamos a depositarlo en dos variables. La primera variable va a ser Resolución que va a ser ComboInformaciónDelVideo.SelectedItem y vamos a ponerle Dynamic como dato dinámico.Resolution. Esto va a recuperar la información que nosotros habíamos declarado en el segundo video de esta serie de la aplicación. Vamos a poner la misma sintaxis aquí poniendo EnteroAudioVibrate y vamos a poner igual a CBX InformaciónDelVideo. Y vamos a hacer referencia al AudioVibrate que sería el segundo parámetro del combo. Con esto nosotros obtendremos la información del combo seleccionado. Vamos a poner Video, VideoInfo va a ser igual al video para decirle al Nougat cuál va a ser la información que nosotros descargaremos de dicho video. En este caso vamos a recorrer el primer elemento que encontremos cuando utilicemos los datos, por ejemplo, de tipo de información MP4. Voy a poner Info igual a mayor Info.Videotype. Va a ser igual a VideoType.MP4. Vamos a obtener primero la información que sea igual al tipo de MP4. Resolución. Resolución va a ser igual a la variable que declaramos. Y Info.AudioVibrate va a ser igual a Vibrate. Vamos a poner la variable AudioVibrate para hacer referencia. Vamos a ponerle doble igual igual porque es una comparación. Así que nosotros obtendremos la información que sea de tipo MP4. Resolución igual a seleccionada por el usuario. Y AudioVibrate seleccionada por el usuario. Vamos a poner If Video Requires Description. Aquí nosotros le estamos preguntando al video si se requiere de esa encriptación. Pues vamos a utilizar lo que el Nougat nos proporciona. Que sería DownloadURLResolver.DecryptDownloaderUrl. Vamos a tener que desencriptar el video en caso dado que el video lo requiera. Vamos a poner Bar VideoDownloader. Que va a ser igual a New VideoDownloader. Aquí nosotros vamos a poner la información del video. Y vamos a utilizar Path de la librería System.io. Vamos a poner .combinate donde vamos a recuperar la carpeta de salida. O la información de la carpeta de salida. Más el video.title. Más la extensión del video. Vamos a poner Video Extension. Esto nos va a devolver toda la ruta del video. Incluyendo la carpeta de salida. Más el título del video. Más la extensión. Lo que hace es obtener toda la información del video. Y depositarla en toda la ruta de la carpeta. Utilizando el título y la extensión. Con esto nosotros ya obtendremos información del video. Y procederemos a ejecutar toda esta instrucción. Para que el usuario se guarde automáticamente el video. Lo corremos. Pegamos la URL. Esperamos un rato. Seleccionamos la información del video. Seleccionamos la carpeta de salida. Le ponemos Videos. Mis Videos. Ponemos Aceptar. Vamos a notar que se detiene un momento la aplicación. Porque tendremos que trabajar más adelante un hilo. Que sería la distracción del usuario. Mientras el video se obtiene. Con esto ya podemos obtener el video de forma física. Utilizando estos parámetros. En el próximo video vamos a agregarle un hilo. Y vamos a agregarle un Progress Bar. Para que se empiece a mover mientras el video descarga. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!